Estas aves custodiaron la entrada del buque inglés Silver Sea al puerto de Santiago de Cuba. Su llegada inicia la temporada de cruceros 2015-2016 en el puerto turístico santiaguero, caracterizado por las diversidades culturales, arquitectónicas e históricas que posee para mostrarle al visitante. Con la presencia a bordo de 72 cruceristas de nacionalidad australiana y 118 tripulantes, el Silver Sea permanecerá en la urbe suroriental durante dos días. Para esta ocasión, la agencia de viajes Cubatour en la provincia diseñó varios programas donde los vacacionistas disfrutarán de recorridos por la ciudad indómita. Y entre otras ofertas también tenemos la Gran Piedra, que es uno de los sitios más visitados por los cruceristas en Santiago de Cuba. La temporada de cruceros se va a atender hasta el medio de abril y los cruceristas van a tener la posibilidad de disfrutar, además de tropicana, los restaurantes de palmares, muchos sitios de interés histórico y cultural de la ciudad. El inicio de temporada de cruceros con la llegada de este navío prevé extenderse hasta abril próximo con un estimado de 26 atraques, demostrando que Santiago de Cuba es una de las provincias con mayor demanda turística. Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.